365 días sirviendo a Morona, Santiago, para lograr el desarrollo provincial. Tres ferias de emprendimientos provincial y nacional, dos recorridos turísticos Proyecto Mi Selva Tu Destino, dos construcciones de infraestructuras turísticas, 23 nacimientos de bovinos por transferencia de embriones, 789 nacimientos mediante inseminación artificial, 1.700 inseminaciones artificiales, 500 bovinos tipo cárnicos entregados a 125 beneficiarios, 10 ejemplares, reproductores machos raza Charolines, 5 ejemplares, reproductores raza Brown Sweet, 325 beneficiados con asistencia técnica, 385 mil alevines entregados en 12 cantones, 165 hectáreas, reforestadas con 10.304 plantas de balsa en Palora y Logroño, 57 permisos ambientales en 12 cantones, 6 trámites de concesiones, aprovechamiento de material petrio, 2.012.25 hectáreas de suelo recuperados, 160.84 kilómetros de canales construidos, 53.7 kilómetros de vías construidas, 21.7 kilómetros de vías asfaltadas, 3 emergencias viales atendidas en Morona, Sucua y Teisha, 54 convenios firmados con transferencia de recursos, 252.5 kilómetros de mantenimiento vial, 15 puentes construidos, 10 puentes reparados, 46 escuelas deportivas, 2 escuelas de música, 5 escuelas de danza y 1 escuela de teatro. Prefectura de Morona, Santiago, Irún Trarica Carmeji, Rafael Antuni, Prefecto.